La controvertida oficina de fiscalización del municipio de Piura sigue dando que hablar. Esta mañana, regidores de la minoría visitaron sus instalaciones ubicadas en la base del SECON en la zona industrial. El motivo era verificar la denuncia de las anulaciones de papeletas interpuestas por el personal de fiscalización. Fueron los regidores Emilio Ruesta, Kelly Morillas y Luis de la Puente quienes se reunieron con el gerente de Seguridad Ciudadana, Vicencio Ibalamarca y el jefe de fiscalización, David Castillo. Durante la revisión, los concejales encontraron seis papeletas que habían sido mal aplicadas. Lo raro en esto es que las papeletas aplicadas habían sido hechas por los fiscalizadores Orfelinda Abad y Omar Montenegro, quienes fueron separados hace unos días por estar involucrados en actos de corrupción. Hasta ahora, cinco que hemos visto nosotros, pero se los informa de 22 papeletas mal impuestas por el tema de, a decir de ellos, una mala interpretación respecto del monto a imponerse en las papeletas. Son 22 de 3 UIT mal impuestas que probablemente van a ser anuladas con el recurso de apelación respectivo con la anulidad de oficio. En ese sentido, pues determinamos nosotros que el personal de fiscalización tiene que actuar con mayor diligencia, en tanto no se pueden gastar recursos públicos, recursos humanos, tiempo, gasolina, camionetas, con la finalidad de ponerme las papeletas. Las papeletas tienen que ser bien impuestas conforme a la normatividad vigente. Tras la inspección, el jefe de fiscalización, David Castillo, indicó que como la oficina no tiene la facultad para anular las papeletas. Sin embargo, la jefa de la Unidad de Especies Valoradas del municipio de Piura, Eneida Espinosa, contradijo su versión y mostró documentos donde con la firma de David Castillo respalda la anulación de papeletas por parte de sus fiscalizadores. El día 21 yo le entrego, yo le informo a mi jefa con el informe 61 y yo le digo que siento mi preocupación y deslindo cualquier responsabilidad por cuanto se le debe preguntar al fiscalizador y al jefe de la oficina de fiscalización que especifique, que me diga por escrito qué ordenanza les autoriza al fiscalizador o al mismo jefe de oficina, no al de ahora porque todos los jefes de oficina de fiscalización han tenido su buena voluntad de anular papeletas. Para el concejal Emilio Ruesta, estas faltas y contradicciones en la oficina de fiscalización hace pensar otras cosas. Por ello, pidió al alcalde de Piura, Oscar Miranda, la separación del jefe de fiscalización, David Castillo. Esta es consecuencia de que el señor alcalde sigue manteniendo a esta gente y la municipalidad se sigue perjudicando económicamente porque no hay ni siquiera para pagar planillas, no hay ni siquiera para pagar a los obreros de limpieza, mientras hay un forado donde se fuga toda la plata que debe entrar a la zarca municipalidad. La jefa de la unidad de valores, Eneida Espinosa, indicó que la práctica de anulación de papeletas se viene dando desde gestiones anteriores y exhortó al alcalde de Piura a colocar a personal de planta que está en la capacidad para realizar este trabajo. Mientras tanto, los regidores de minoría dejaron en claro que continuarán con estas fiscalizaciones a fin de evitar más actos de corrupción al interior del municipio de Piura, donde los jefes o gerentes no dicen nada.